Bueno mis amigos, miren por ahí viene Marcelo, por ahí viene Dylan y ahorita vamos a comenzar a ver los transmayos, a ver que tal, como nos va en esta pesca, Dylan es super feliz va Dylan ¿Y qué malla es el transmayo? Maya 6 es ese, vamos a comenzar, más, ya va grabando, todo el rato dije ¿Corto? Sí, corto Mira, se va a lo que hizo, bájalo Aquí en la rama Siempre en las meras esquinas aparecen los robalos va Los robalos, a ver por qué va Bueno mi gente, aquí está ya el robalo, miren aquí está el sacadito y ahí el transmayo, chulada el robalito Para tenerlo en un platito frito, no cabiera en un plato porque está muy grande, necesito para ir en dos partes En dos platos En dos platos En dos partes Saludos ahí amigos, está bien, chulada la pesca, vamos a continuar a ver que tal Bueno mis amigos, aquí vamos a comenzar y vamos a ver este transmayito y miren, miren, todo robalo Bueno, qué suerte Esto es de las meras suertes Amigos De esta mayor, ¿qué te suena? De este, ¿eh? No será que ese es el mismo Y aún esto queda apretadísimo aquí, crezco Un guan que tiene que sacar Un guan que tiene que sacar De igual manera ya o no realia, real, ¿cómo se dice? ¿Realizado? Grabable Estoy grabando Más como lo hiciste, papá Bien gordito era, pero ya ahora ya no es gordito Pero cuando pasan de ahí, bachelo, no es fácil sacarlos Cuando pasan las agallas Cuando no están pasando las agallas, así con las cabezas buenas Estos están bien, lindo Tres, uno Vamos con el otro Acá Este se agarran malla Sí, a ver por qué Este se queda apretado Este se queda apretado Mucha malla Y dos amigos Miren Así que saluditos ahí Menciones Miran Que robaditos así, sí hay Dile, de tamaño Váselo, dile Váselo Espera 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 No, vamos Espera Espera Mira Váselo Mira Váselo Ahí vamos Sí Son los robalillos bien Ahí no está trabado, se ve el monstruo abajo abajo, más que traba. Otro, mirad, es otro. Vamos a pilar, aquí ve, aquí ve, aquí ve. Esto no es el pescado. Esto no es el pescado. ¿Qué dijiste? Ese no es el pescado. Este es el palo que está en la de hierro. ¿Te hemos quemado la pesta? Sí. Mira, tú, Lolo, ve. ¿Te viste? Sí. Ya hay pululo, bachana. Ya está para el safe porque ahí está el que no nos trae. Pululo. Lo han repito. Está trabado, trabado. Probable. Sí. Por lo que te digo, ahí en ese pedazo, donde está trabado. Sí, mira. Todos, mirad. No, no, no. Estaba trabado, fila. Sí, 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 sí. Aquí, Dilan. Dilan, donde vienen los pescados, grabar. Va. Sí, Dilan. Ya. Aquí, Dilan, donde vienen los pescados. No, sí, sí. Venga. Ok, y acá tenemos una mierda billeta, un palo. Un palo, un palo, un palo. Un palo, un palo, un palo. 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 Un palo. Un palo. Un palo. Un palo, un palo. Un palo, un palo. Un palo. Un palo, un palo. Un palo. Estamos Uno, mira, mira Cuatro, mira ¿Qué? Sí, ahí Bueno mis amigos, vamos a ver Si ahorita vamos a agarrar Ya es nuestro último trasmayo que hemos puesto De esta pesca Que hoy queremos comer delicioso Adela ¿Asadito o frito? ¿Cómo le gusta a usted? Asadito Hablando de grande Bueno, panípido Hoy sí vamos a comer Bueno, como que no hemos comido Hoy sí vamos a comer ¿Qué le parece? Bien Mira ¿Qué le parece? Mira Quiero a comer Esas ¿Puedes ¿Qué le parece? ¿Puedes ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chinchas! ¡Más con el pez de árbol! ¡Ey, que está linda! ¡Mira, Dios mío! ¡Una pescadilla! ¡Extraordinaria! ¡Sí! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver aquí! ¡A ver aquí! ¡Una jaiba! ¡Va! ¡Vamos a ver aquí! ¡El agua está en el agua! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver aquí! ¡Me celdas ahorita! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tenemos una buena buena? Sí. ¿Tenemos una buena buena buena? Sí. Mira Adela Qué chulada Y otro más que diga Mira Como que no Adela Sí Bueno mi gente Miren Así Así nos vamos a ir yendo gente Gracias por haber estado ahí Bendiciones para todos Se los quiere mucho Ahorita les muestro el video Traiga Adelita Miren ahí están Los robalitos Parguitos Y a comer Delicioso Adelan Yes That's all Ahí Chelo Cómo te va Contento Porque agarramos Gracias a Dios Así que nos vemos Hasta un próximo video Amigos